Y bueno, si nos encontramos aquí un nuevo video para el canal Y bueno chicos, en el día de hoy nos encontramos un video un tanto peculiar, un tanto extraño ¿Y por qué extraño? ¿Y por qué me encuentro aquí en el lobby? Pues me encuentro aquí en el lobby porque me han dicho por Twitter y por muchos lados Que ha habido una nueva actualización Skywars ¿Qué quiere decir esto? Pues que voy a reaccionar a ella Y pues bueno chicos, vamos a ver qué tal es la actualización esta Así que no la he visto, no tengo ni idea de cómo es Así que, atención música épica, por favor Vale, 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 antes de música épica vamos a poner Vamos, música épica por favor Mira hacia abajo, vale, vale, he mirado hacia abajo, eh Atención Vale, esto es más ancho Ah, que el lobby es igual Digamos que ha habido un pequeño fail Bueno, no es igual, ¿sabes? Pero... Bueno, está igual A ver chicos, digamos que el lobby, muy cambiado en los que estés Simplemente aquí han hecho una ancheada así medio extraña, ¿sabes? Esto lo han puesto más hacia allí, cuando estaba más metido hacia esta zona Y también han quitado lo de sin kits, o sea que ahora solo podemos jugar con kits y aquí hay un hueco enorme y pues aquí las chimbas estas y pues bueno, es casi igual, ¿sabes? Así que vamos a ir a la partida a ver qué tal nos va Vale chicos, he entrado al muñeco y han cambiado mapas Esto es nuevo, eh, han cambiado... A ver, han puesto... Se supone que estos son dos nuevos mapas, París y Kanjong Y luego el resto son iguales, pero han quitado algunos, así que mira, me voy a meter a Kanjong ya... Vale, entonces... Vamos a ver... Mira, por ejemplo Desert... Voy a ver qué pasa... Vale, el mapa es igual... Eh... Eh... Enderpearl... Eh... ¿Qué es esto? Vale, esto es muy extraño, amiguitos míos Eh... ¿Qué cofre basura es esta? Eh... Vale, chicos, a ver... No estoy comentando principalmente porque estoy más anonadado que otra cosa A ver... Los cofres ahora están muy cambiados, ¿sabes? Y... No entiendo el por qué cuando antes estaban perfectos Vale, chicos, entonces aquí hay alguien, eh... Atención, mira el dano, primera kill de la actualización... En 3, 2, 1... Atención... Al carré... Al carré... Mira, te he dicho al carré, así que te vas a ir al carré... A mí nadie se me escapa, eh... A mí, que nadie... ¡Se me escapa al carré! Primera kill de la actualización... Vale, este tipo... Lo mejor es que parece que no hay nada... Vale, vale, ¿lo tiramos? No, no lo tiramos, eh... Vale, entonces voy a tener cuidado y voy a hacer la rapiña, la rapiña, la rapiña... O si no me tolaba, ¿sabes? Oh... Qué fácil, la verdad... Ay, que hay refill, o sea, hay refill... Chicos, me parece que esto... Uy, casi me mato yo solo... Esto es un poco copia de Cubecraft, eh... Digo, de Hypixel, sí, de Cubecraft... Cubecraft se copia de Cubecraft, bien dano... Esto tampoco es bueno para Cubecraft que cambien esto así de tal manera, ¿sabes? Porque... O sea, es un servidor propio... No... No veo... No veo sentido a que cambien así... Pero bueno, yo voy a matar a este, a ver si puedo... Claro, si no me flicheas... Pero es campero ya otro nivel, eh... Hay camperos y luego viene este señorito... Vale, chicos, entonces... A ver... El tipo está... Se ve que... Muy bueno no es que sea, eh... A ver, pero yo tampoco lo estoy diciendo bien... Principalmente porque no tengo bloque, ¿sabes? Entonces, chicos, cuidado... Qué campero es... De verdad... Pues mira, hago una cosa... Voy a venir así... Y a ver, lo tiramos... Lo bloquee... Joder... Es que este tipo es campero de la leche, la verdad... Vale... Chicos... Cubecraft Lab... ¿Pero qué hacéis con Sundae? ¿Qué es esto? ¿Pero para qué quiero yo un anillo ahí? ¿Qué es esto? Chicos... Me han fastidiado mis Sundae... Esto sí que yo no lo permito... Cubecraft se va a ir a la caquita... Dentro de poco... Como sigan así... Como sigan así... Se van a ir a la caquita... Es que... ¿Por qué ponen eso? En serio... No le veo ningún sentido, eh... Vale, chicos... Entonces voy a matar a este... A ver si puedo... No, mira... Ese... Es que me viene a hacer el Focus, eh... Yo lo dejo ahí... Mira, tú te vas a ir al Carre por Focus... Ahora, chicos... Mira, me voy a ir a este... Es que mira que hay un anillo aquí... Esto es una copia... Barata de Hypixel... Pero barata, barata, eh... Vale, chicos... Vamos a intentar luchar contra este... Vale, le metemos la lava... Me la meto yo a... Solo... Vamos a ir a por este... Vale, vale... Y lo hemos matado, lo hemos matado... Don't you worry... Y a ver, chicos... Es que no... No entiendo... Vamos a intentar luchar contra este tipo... Pero es que no entiendo la actualización... Porque... Han quitado el mapa de Sundae... Y le han puesto este anillo cutre... Es que ahora... Va a ser todo el anillo... Y el mapa de Sundae... La sensibilidad era ir por las islas... Es que no lo entiendo... Podrían haber hecho un mapa aparte... Que sea de este estilo, ¿sabes? No... No que sea así, ¿sabes? Vale, entonces, chicos... Vamos a matar a este... Vale, y ahora... Y ahora... ¡Lo tiramos al Carre! Vale, vale, chicos, cuidado... Chicos, que... Que campea, que campea... Vamos a hacer una cosa... ¡Mira, atención! ¡Que jugada! Si es que yo soy el mejor... ¡Al Carre! Por estar FK... Al Carre... ¡Chicos, atención! ¡Atención! ¡Primera victoria! ¡Del... De la actualización! ¡Atención! Le ponemos lava... Y atención, atención... ¡Y ganamos! La primera partida de la actualización... Y mirad... Aparte, ahora queda esto de primer place... El... Van toda la partida y las 15... Así que vamos a la siguiente partida... ¡Kanjon! Vale, vamos a ir de este nuevo map... A ver qué es... Ehm... Copia de Hypixel... Nivel elevado, eh... Amiguitos míos... Hombre... Vale, chicos, vamos a tirar a este al Carre... Vale, entonces... Lo tiramos ahí un poquito... Hacemos ahí el Water Draw... Y ahora... Vamos a tener cuidado... Vamos a tener cuidado... 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 Me mata... Vale, vale... Lo hemos matado... Lo hemos matado... Menos mal... Me pone un poco... De los nervios... Vale... Este lo tiramos por la espalda... Vamos a ir al Carre... Al... Al Carre... Por pesado... A ir con la cañita... Al Carre... Le voy a meter... Lo siento... Sé que es un suscriptor... Un saludo para ti... Pero es que no... No puedo, ¿sabes? Porque no... No tengo... Entonces, chicos, vamos a... Vamos a intentar tirarlo... Vale, entonces... Vale, entonces... Vengo aquí, vengo aquí, vengo aquí... Que paliza que me está metiendo... Pues en realidad no... Y ganamos... Otra partida... Con 6 kills... Voy a curarse... 66... No... 66%... With 2 minutes and 49... Mi... Minutes... Y bueno, chicos... Nos encontramos aquí... La siguiente partida... Y pues bueno, chicos... Como podéis ver... El Iron Golem... Solo tiene la pechera... Y los pantalones... O sea, que ya no tienes ni casco... Ni botas... Lo bueno es que ahora no hay ni... Ni huevos... Ni leches... Entonces... Matamos a este... Matamos a este... Que leche que me ha metido... La madre... Vale, entonces... Vale, vale, vale... Le metemos... Le metemos... Le metemos... Le metemos... Dios... Que paliza que le metió... La madre... Amiguito mío... Amiguito mío... Digamos que muy bien... Que los haya hecho... Adiós... Que no se pone la lava... Que es esto... Pero que no se pone la lava... No se pone nada... Y al carro ganamos... La siguiente... Mardirilla... Y... Esto está bastante... Y bueno, chicos... No sé... Que os ha parecido... La actualización... Dejadme en los comentarios... Que tal ha estado... A ver... Pero bueno, chicos... En definitiva... Que... Espero que os haya soltado el vídeo... Y dejadme en los comentarios... Que os ha parecido la actualización... Así que... Espero que os haya soltado... No olvides suscribiros... Si estáis... Y nos vemos... Esta mañana... Adiós... Bye...